Oigan, hablando de llamadas, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que hay un método que incluye llamadas telefónicas a los adultos mayores para confirmar datos y direcciones. Mucha gente nos ha preguntado que les hablan y que se sacan, se extrañan, se sacan de onda, decimos nosotros, porque les dicen, usted es fulanito de tal y vive en tal lugar. Ah, le estamos ofreciendo la vacuna del COVID y vámonos. La gente dice, algunos cuelgan, otros se quedan preocupados porque tenían sus datos. Pero así, el director del IMSS, Zoé Robledo, acaba de decir que sí hay llamadas para confirmar datos y direcciones. Exacto, es otro método. Hay algunas partes que son digitales sobre el censo que se tiene y las llamadas que se están haciendo es para corroborar datos, para confirmar direcciones, para saber si una persona, por ejemplo, está postrada y no se puede mover por sus propios medios. Y para una parte que es fundamental de todo proceso de vacunación, que es el consentimiento informado. La vacuna es universal, pero voluntaria. Todos van a ser vacunados, pero se tiene que dar un consentimiento informado en todos los casos. También en el caso del personal de salud, agradezco la pregunta porque eso estuvo circulando mucho y de verdad que vale la pena aclararlo. Lo que hacemos nosotros es que de acuerdo a un registro que tenemos de población, sabemos el nombre de todos nuestros adultos mayores del país. Son alrededor de 15 millones a todos. La Secretaría del Bienestar les está llamando por teléfono y les está diciendo que digan su nombre, que nos refrenden su edad, les hacemos saber su domicilio y ellos nos dicen si quieren que les apliquemos o no la vacuna. Tenemos un censo de cerca de 3 millones de personas mayores que están postradas en el país, que las tenemos registradas y que tenemos que ir a su casa. ¿Cómo les encanta complicarse la vida? ¿Tú sabes lo que están haciendo con esa cantidad enorme de llamadas? Un trabajo inútil. Señores, tengo todos mis registrados en el Seguro Social. Sé cuántos están en la clínica 1, cuántos en la 2, cuántos en la 3, cuántos en la 4. Y entonces publico en todos los periódicos, en todos los programas de radio, en todos los programas de televisión. La clínica 1 va a vacunar a todos los cuyo apellido sea la letra, inicie con la letra A, tal día. Y lo hago por televisión y no gasto en 15 millones de llamadas. Adela, estás perdiendo el foco porque tienen un registro de adultos que votan. ¿Cómo el gobierno tiene el registro de dónde, quiénes son, cuántos reciben? ¡Ay! El Big Brother, ¿eh? No, no, no. El Big Brother sobre nuestro. ¿Cuál? Alejandro. Big Brother. ¿No espeluzna eso más? Sí, claro. No, claro, tienes razón. Es que yo estaba viendo las cosas por la parte práctica, no por la parte política, de interés político. Ah, acaba de confesar, Eline, que ninguno de los partidos ha cedido su tiempo oficial para las campañas que se tienen para la vacunación. Ah, no. Que no los engañen. Pero si aún no hay vacunación, ¿cómo pueden ceder su tiempo para una campaña de vacunación? Ah, es que hay uno que dijo que ya cedió su tiempo. Sí, claro. Y que está diciendo que su presupuesto fue para eso. Sí, sí. Y que dieron la mitad de su presupuesto para su sueldo. Ajá, y dice. Para las vacunas. Y dicen que no, que no es cierto. Así de que tenga usted cuidado, porque eso es una mentirija de un partido político que está queriendo quedar bien. Haciendo caravana con sombrero ajeno, decimos nosotros. Las comisiones del INE indicaron que ninguna agrupación, ninguna, eh, cedió sus tiempos en radio ni televisión para que el gobierno federal difundiera las campañas de prevención contra el COVID y de la vacunación. A solicitud de un partido, el INE aprobó los lineamientos para la sesión de tiempos. Pero no hubo autorización por parte de los partidos. Porque también ahí nos están engañando. Hay mucha gente que dicen. Ah, ya está la vacuna de parte de cuál o tal partido. Y pues no. Fíjense que los partidos no tienen nada que ver con eso. Lo que sí es que, miren, los dueños de las escuelas privadas en el Edomex dijeron que están dispuestos a comprar vacunas anti-COVID para inmunizar a su personal y garantizar un regreso seguro a las aulas. Los dueños de las escuelas particulares en el Estado de México quieren comprar vacunas porque les urge que su personal esté protegido y que, por favor, ya regresen sus alumnos a las aulas. Claro, es también negocio detrás de esto. Claro, pero fíjate que aquí el gran problema que yo veo es exactamente lo que el presidente dijo hace dos días autorizando que iniciativa privada y gobiernos de los estados compraron. Pero ya desde ahí está mal porque ahorita nadie puede comprar vacunas. Ya ayer la CONAGO, la convención de los gobernadores, esta reunión de gobernadores declararon que habían hecho contacto con Pfizer y que no va a haber vacunas hasta finales del año, quizá diciembre o enero del siguiente. Del 2022. Para que alguien llegue a comprarnos. Sí, les dijeron váyanse por un tubo hasta el 22. Sí, porque ahorita todas las vacunas de cualquiera están comprometidas con los gobiernos de los estados. No, no de los, perdón, los gobiernos de los países. Por eso. Qué bueno que las escuelas quieran meterse, qué bueno que los empresarios. Nadie puede comprar ahorita vacunas porque no hay. Por eso están demandando a una empresa los italianos, porque están incumpliendo con el compromiso firmado en un contrato. No solo los italianos, ya parece que la Unión Europea va a demandar a Pfizer por la falta de entregas de medicinas, Mario. Sí, porque finalmente lo que estamos viendo es que la existencia de vacunas de todo tipo en todo el mundo no alcanza ni para el 1% de la población.